Y es que el proyecto de México Libre podría estar a punto de caer. El abogado, mano derecha de Felipe Calderón, también es abogado de Rubén Oseguera. Y pues bien, mis queridos charritos, arrancamos con la información del día de hoy. Agárrate con lo que te voy a platicar. Y es que el proyecto de México Libre podría estar a punto de caer luego de que se da a conocer que el abogado, mano derecha de Felipe Calderón, que contrató para llevar a cabo todo el proceso jurídico de constitución de esta organización que estaría pasando a ser un partido político, bueno, pues el abogado, ni más ni menos, también es abogado de Rubén Oseguera, mejor conocido, o que sería abogado de Rubén Oseguera, mejor conocido como El Menchito. Esto fue lo que dio a conocer una columna de El Universal. Tema suficiente para acabar con el proyecto de Felipe Calderón. Vemos que este expresidente sigue teniendo vínculos, sigue teniendo nexos con grupos, con personajes que son altamente buscados por Estados Unidos, así como también por la justicia mexicana, y hoy están a punto de consolidar su partido político. Tema que no se puede permitir porque Felipe Calderón nos está viendo la cara a los mexicanos. Y ahora comienza a desenmarañarse toda esta situación. Claro que hay gato encerrado, claro que hay temas ahí ilícitos por parte de Felipe Calderón que se deben terminar. Pues bien, arrancamos con la información del día de hoy, y eso es lo que estamos viendo aquí en pantalla, y esto es lo que publicó Salvador García Soto de El Universal, la extradición de Rubén Oseguera, mejor conocido, y bueno, pues aquí tenemos el alias o como mejor lo conocen. Y dice, sigilosamente, y aun cuando estaba en curso un amparo a su favor, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador le entregó a Estados Unidos a Rubén Oseguera, mejor conocido, bueno, aquí tenemos el alias, y que también sería integrante, bueno, pues de este grupo aquí en Jalisco. Bueno, continuando con la información, la entrega se produjo el 20 de febrero en la frontera entre Arizona y Sonora, y la seguridad y la reserva y discreción con que actuaron las autoridades mexicanas fue por una petición directa desde Washington, donde se le pidieron acelerar la extradición ante el retraso que provocaron las demandas y amparos interpuestos por sus abogados. Ahora, continuando, dice así, Rubén Oseguera, quien es para Estados Unidos o era el segundo al mando de este grupo, también era el segundo en una lista de 11 presuntos integrantes. El primero, bueno, pues buscado por Estados Unidos sería el padre de Rubén y posteriormente sería él, quien desde 2018, aquí lo estamos viendo, se le pidió a las autoridades mexicanas por parte de Estados Unidos que realizaran, bueno, pues las correspondientes actividades para detenerlos, pues son personajes que están siendo buscados por la DEA. Esto fue lo que se dio a conocer. Ahora, en la lista en la que se pide la detención de los mencionados con fines de extradición, se envió desde 2018, como lo mencionaba, al gobierno mexicano, y la tiene en su poder la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y, bueno, continuando, aquí menciona a los demás personajes, pero aquí lo interesante, o yo en lo que me quiero centrar es en lo siguiente. Hasta ahí el asunto, y mucho ojo con lo que vamos a decir, es estrictamente jurídico y forma parte de la relación y acuerdos que existen de cooperación entre Donald Trump y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero esta historia da un giro político interesante. Y es que un día después de la extradición de Rubén Oseguera y su traslado directo a Washington, porque va a tener un juicio especial, en un chat de abogados encumbrados del que la columna posee captura de pantalla, uno de los abogados participantes preguntó al resto de sus colegas, ¿Qué es lo importante? Bueno, no hay que perder de vista que un abogado mexicano, después de la extradición, mandó a un grupo de WhatsApp que si había alguien que lo pudiera apoyar en Washington en temas penalistas de alto impacto. ¿Pero quién sería ese abogado interesado en buscar apoyo? Bueno, pues para llevar el juicio de Rubén. Bueno, lo interesante es que ese abogado es Emiliano Robles, quien públicamente se firma como Emiliano RGM, quien es muy cercano al expresidente Felipe Calderón y a Margarita Zavala, ¡Uy! Ya cayó el 20, con quienes participa para la creación y el registro del Partido México Libre. Apenas el domingo pasado, Emilio compartió una foto en su cuenta de Twitter en la que aparece él en primer plano, y detrás Calderón y Margarita Zavala junto a una multitud de personas y le puso a la selfie, seguimos. El siguiente texto. Se logró con éxito nuestra Asamblea Nacional Fundacional de México Libre. Esto fue lo que dijo. Mi admiración a todos los mexicanos y mexicanas que lo hicieron posible. Viva México Libre. Comparto mi tradicional selfie. Para esta, sin duda, es historia. Y esto es lo interesante. ¿Será casualidad, mis queridos charritos, que el reconocido abogado de México Libre o de libre derecho y promotor del Partido México Libre estuviera buscando un abogado penalista en Washington para temas de alto impacto, como el que implicaba el tema de Rubén, un día después de la entrega de esta persona a las autoridades de Estados Unidos? Ahí dejamos la pregunta. Por lo pronto, la relación entre Emiliano Robles y el expresidente y su esposa es tan cercana que el abogado es uno de los encargados de organizar y articular la logística para las asambleas y eventos fundacionales de México Libre, además de ser el asesor por la parte legal de dicho proyecto. Más claro y en agua. Y es que no es un secreto, todo mundo lo ha sabido y es lo que más coraje da. Que Felipe Calderón realmente no realizó un buen trabajo porque al final pactó con grupos que hoy han generado esta inseguridad de nuestro país y que además han crecido porque así Felipe Calderón lo permitió y que también Estados Unidos tiene mucho que ver porque se queja de estos grupos criminales cuando al final de cuentas sabemos que estos grupos criminales existen porque hay mercado y es negocio. ¿Quién es el país que más consume? Estados Unidos. ¿Quién es el país que les proporciona estos artefactos? Estados Unidos. Entonces, bueno, este es un tema, este es un círculo vicioso en pocas palabras, pero ¿cómo es posible que Felipe Calderón tenga relación hasta en esta situación? Entonces, vemos que el hecho de anular el partido de México Libre debe de ir porque debe de ir. Un abogado que por un lado está haciendo un partido que promete regresar a la democracia a México y por el otro lado se está encargando de este tipo de asuntos. Bueno, pues es directamente contradictorio. Vemos que este partido no es con beneficio de los mexicanos, sino es para seguir haciendo más de lo mismo, que sabemos que al final de cuentas pues Felipe Calderón pues tiene muchos vínculos y tiene mucho apoyo por parte de Hillary Clinton. Fraude y corrupción critican posible registro de México Libre. Aquí tenemos otro que dice lo siguiente, lo estamos viendo aquí en pantalla. Felipe Calderón dice que México Libre ya es la mayor fuerza opositora del país. Eso es muy importante y ahora con lo que acaba de salir de García Luna que ofreció un millón de dólares para que lo dejaran en libertad y poder seguir llevando su proceso. Bueno, pues hoy la Fiscalía de Estados Unidos le dijo que no, que mejor busque a otro abogado si no se siente seguro porque lo llamaron arrogante y descarado. Él se queda en la cárcel y afronta su proceso como lo debe de afrontar. Entonces vemos que en Estados Unidos no es un tema de dinero lo que buscan por parte de Genaro García Luna, sino lo que buscan es realmente, bueno, pues agarrar ciertos líderes para que Donald Trump pueda llegar a la presidencia. Entonces, esa es la información que está circulando. Espero que las autoridades correspondientes hagan algo al respecto. Ine, ¿dónde estás? La FGR, ¿dónde está en estos momentos? ¿Cómo es posible que el abogado legal de México Libre también sea el abogado de este tipo de circunstancias? Yo te dejo el video, ayúdame a difundirlo. Déjame en los comentarios qué opinas al respecto. Y principalmente me estoy centrando en Felipe Calderón, un personaje que ya nos demostró que no vive para servir. Es un presidente, o es un personaje, perdón, que vivió para servirse. Pues bien, con esto concluimos el video. Déjame en los comentarios qué opinas. Yo soy Junca Azurano para El Charro Político y nos vemos hasta la próxima.